El conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha resaltado el apoyo a la pilota valenciana que viene demostrando durante los últimos años la generalidad, como evidencian los cinco convenios firmados entre la Consellería de Gobernación y Justicia y la Federación de Pelotas Valenciana, para los que se destina un total de 322.400 euros. En este sentido, Castellano explicó que se ha firmado un convenio para la tecnificación deportiva de pelota valenciana en la comunidad, por un importe de 35.000 euros, para llevar a cabo una actividad de fomento e impulso de la formación de los pilotarios, cuyo objetivo es incrementar los entrenamientos, mejorar la preparación física, dar continuidad a las competiciones y coordinar las actuaciones contenidas en este programa de tecnificación con las actividades del Centro de Especialización de Pelota Valenciana, el CESPIVA. Asimismo, el conseller ha comentado que se ha aprobado un convenio para colaborar en el proyecto de innovación educativa pilota a la Escola 2013-2014, con una inversión de no 25.000 euros, mediante el cual se acercará el conocimiento y la práctica de este deporte autóctono a los alumnos de los centros participantes. Además, Serafín Castellano también firmó con el presidente de la Federación de Pelota Valenciana, José Daniel San Juan, un convenio de colaboración para la organización y desarrollo de los 32º Jogs Sportius de la Comunidad Valenciana, para los que se destina un total de 6.400 euros. Por otra parte, el conseller de Gobernación y Justicia explicó que se ha firmado un convenio para el fomento del deporte federado de pilota en la comunidad, con el objetivo de establecer la colaboración entre la Generalitat y la Federación en materia económica para la gestión y funcionamiento ordinario, relativo a la organización federativa, con una inversión de 86.000 euros. Finalmente, Castellano indicó que también se ha firmado un convenio destinado a sufragar con 100.000 euros a la Federación parte de los gastos ocasionados por la participación en competiciones oficiales. Se sufragará la organización de otras competiciones calificadas como oficiales por la Federación de Pelota Valenciana, así como partidas homenajes a profesionales de la pilota valenciana con motivo de su retirada o en su actividad deportiva. En definitiva, concluyó el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, con la formalización de estos cinco convenios de colaboración con la Federación de Pelota Valenciana, se continúa con la labor de divulgación, fomento y puesta en valor de la pilota como hecho diferencial del pueblo valenciano.